Hola a todos, bueno mirad lo que he preparado, es una fundí de quesos en el pan, mirad qué pintaza tiene, mirad está el queso súper fundido, mirad y tiene una pinta brutal lo he realizado en la olla GM y queda genial como podéis ver y bueno, si quieres ver cómo he preparado esta fundí de queso, continúa viendo el vídeo os voy a decir los ingredientes que necesitamos y vamos a empezar por aquí tengo una hogaza de pan, que la he hecho yo casera, os dejaré el enlace por aquí arriba, vale cebollino, queso emmental, queso manchego, mayonesa, pimienta y cebolla o cebolleta vamos a recoger esto y empezar lo primero que tenemos que hacer es quitarle la tapa al pan con mucho cuidado vamos a abrir la tapa así, veis y ahora tenemos que vaciar esto de la miga así, veis lo vamos redondeando y poquito a poco lo vamos a ir quitando, vale yo voy a hacer unas tiritas y la vamos a ir sacando como veis, mirad esto lo voy a poner en un plato para reservarlo bueno mira, ya he vaciado de la miga del pan y lo vamos a reservar mirad, aquí tengo la miga también la vamos a reservar y ahora vamos a seguir con la receta ahora vamos a rallar el queso manchego que lo tengo por aquí la vamos a ir rallando con un rallador y el queso mental igual vale, voy a rallar los dos quesos y ahora os lo enseño mirad, ya tengo todo el queso rallado ahora le vamos a añadir la mayonesa que la tengo por aquí vamos a añadir también la pimienta y la cebolla que la tengo ya picadita, vale vamos a añadir la pimienta y la cebolla bueno, vamos a añadirle la cebollilla bien picada la cebolleta y con la ayuda de la cuchara lo vamos a ir mezclando todo, vale lo voy a integrar todo muy bien y ahora lo enseño ahora la tenemos bien integrada vamos a coger nuestro pan le quitamos la tapa y vamos a ir rellenándolo, vale con la mezcla voy a rellenarlo y ya os lo enseño para que no se alarguen ya lo tengo todo relleno mirad, lo tenéis que compactar ahí para que entre todo le vamos a poner la tapita y voy a coger papel de aluminio para envolverlo bueno, mirad ya tengo aquí el papel de aluminio lo vamos a envolver muy bien así lo envolvamos muy bien y vamos a sacar nuestra olla para matar nuestro pan, vale vamos a colocar la rejilla dentro de la cubeta y vamos a colocar nuestro pan envuelto en el papel de aluminio mirad os lo voy a enseñar para que lo podáis ver bueno, mirad como veis entra perfectamente vamos a cerrar y ya vamos a programar vamos a cerrar y vamos a ponerle menú horno ajuste el tiempo de cocción 50 minutos la válvula se la voy a dejar abierta y la damos que comienza el proceso de cocción comienza vamos a dejarlo que termine mirad voy a enseñar 50 minutos a 180 grados vale y la válvula abierta vamos a dejarlo que termine bueno, quería decir que la amiga de que le hemos quitado al pan yo no la voy a tirar yo la voy a congelar porque este pan como lo hice yo casero y no lo he tenido congelado lo voy a congelar para utilizarlo para hacer picatostes para la sopa para las cremas o por ejemplo también lo podéis tostar y podéis utilizarlo con el pan vale en mi caso yo lo voy a guardar para eso para hacer picatostes para la sopa o para cremas se mantiene ya ha terminado vamos a cancelar voy a sacar el pan de aquí y ya os lo voy a presentar lo acabo de sacar vamos a quitarle el papel de aluminio lo voy a poner aquí en el plato que todavía es queima y bueno, mirad levantamos la tapa con mucho cuidado y mirad el queso fundido mirad le voy a echar aquí a un lado y mirad el queso se ha fundido completamente voy a poner aquí la tapa y bueno, mirad vamos a picarle un poquito de cebollino fresco que tengo y mirad se lo picamos muy pequeñito así veis el resultado de mi fundi de queso mirad que buena pinta mirad yo lo voy a acompañar con unos picos y aparte con la tapa mirad está super fundido y tiene una pinta buenísima está riquísimo de verdad y es perfecto para picar en una reunión de amigos o en un cumpleaños en lo que más os guste vale y bueno como habéis podido ver es una receta super super fácil y que no se tarda nada en prepararlo y bueno como siempre os digo muchísimas gracias por haberme visto y si te ha gustado esta receta ya sabes que le puedes dar like compartir y si te dan hasta suscrito al canal te invito a hacerlo os dejo a lo largo del vídeo en la descripción del vídeo en mis redes sociales por si os apetece ir a seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo adiós